al sistema educativo de Ecomundo. Ya están preparándose para lo que va a ser el año lectivo 2023-2024. Bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por la entrevista y el espacio. Efectivamente, Ecomundo en el periodo lectivo 2023-2024 se traslada a un campus totalmente nuevo. Dejamos nuestra casa en el campus de la avenida Juantán Camarengo para trasladarnos al kilómetro 3 y medio de la avenida León Febrez Cordero. Es un cambio, un traslado que presenta muchos desafíos. Muchas oportunidades, mucho crecimiento y acompañado de este crecimiento también está la expectativa de los padres, de los miembros de la comunidad. Es un campus mucho más amplio, en terreno, en construcción. Tiene un enfoque de una metodología innovadora bajo un modelo que hemos denominado Global Learning, que tiene cuatro pilares. Uno de ellos es la internacionalización, que somos un colegio que tiene dos programas de bachillerato internacional. También está el pilar ambiental, siempre promoviendo nosotros la conciencia ecológica desde los más chiquitos, hasta nuestro perfil de salida en tercero de bachillerato. Tiene también como otro pilar las habilidades de alto impacto. El nuevo campus va a contar con salones de alto rendimiento especiales justamente para que todos nuestros estudiantes puedan fortalecer esas habilidades tan necesarias que vemos ahora y proyectándonos a las carreras del futuro. O sea, que no hablamos solamente de decir es una nueva infraestructura, una nueva edificación, sino que obviamente va de la mano con esos componentes, ¿no? Para poder alcanzar verdaderamente esa excelencia académica. Así es. Y el último pilar es el de Neuro Learning, porque vamos a vernos beneficiados con todos los resultados, estudios y experiencias que la psicología, la psicopedagogía, está vinculada con la educación, ¿no? Cómo el cerebro aprende de una forma diferente cuando es estimulado de una manera totalmente nueva, innovadora. Y esto beneficia a los niños y a los adolescentes, porque no todos aprendemos de la misma manera. Cada uno aprende de una forma distinta, un ritmo distinto, y la idea es poder atender todas estas demandas que tienen los jóvenes ahora después de esta pandemia que ha trastocado los estilos de aprendizaje también. También es una oportunidad que la vemos en el nuevo campus y pues estamos en admisiones en este momento, ya preparándonos para el traslado en febrero, marzo, y comenzar nuestras clases en abril. Correcto. Hablamos de que allá es jurisdicción de Daulepo, ¿no? Porque eso es la parroquia satélite, la Aurora, ¿no? Así es. La Aurora, ¿no? Es que a veces hay la confusión cuando hablamos de la avenida Presidente León Febreo Escordero Riva de Neira, porque es la prolongación de la vía San Borondón-Lore, pero también es que hay otra avenida que da hacia Ciudad Celeste en la jurisdicción de San Borondón, y a veces por eso es la confusión, Lore. Así es. Justamente usted menciona de un mecanismo nuevo de educación. ¿Cuál es este mecanismo que se caracteriza el Ecomundo, que se caracteriza con los estudiantes, que lo hace atractivo para ellos? Porque entiendo yo que también ese tema de todo el desarrollo que realizan en las aulas es, como usted menciona, innovador. Bueno, nosotros estamos trabajando con la metodología del Bachillerato Internacional, desde los años primarios. Es decir, que hacemos proyectos transdisciplinarios en donde no vemos las materias como las veíamos en nuestra época, que veíamos matemáticas, matemáticas, lengua, lengua, sino que todas las asignaturas están correlacionadas entre sí. Entonces, ¿esto qué hace? Que el estudiante pueda tener un amplio esquema de cómo aprender. También trabajamos mucho con procesos de metacognición, que no solamente quede en el qué aprendo, sino cómo lo aprendo, para qué lo aprendo. Y estas reflexiones, por muy sencillas que puedan ser desde los niños más pequeños, los va llevando a que cuando sean adolescentes y estén en los años intermedios del programa de Bachillerato Internacional o en el programa de diploma, sus procesos de reflexión sean muchos más profundos. Es un trabajo que lo hacemos de manera diaria, de manera continua, permanente, justamente para trabajar la habilidad. La habilidad se la trabaja todos los días. No es un tema tanto de conceptualización, que si bien es importante, pero también es mucho de análisis y de reflexión. Henry. Gracias, economista. El traslado obedece al crecimiento de la población estudiantil, la demanda, a propósito de que Comundo es un referente educativo del país. Sí, responde a la demanda, responde también a una visión de ampliación, de crecimiento, de desarrollo, de vernos mejor, obviamente, de tener esta imagen que proyecta mucho más. El campus Juventud en Camarengo, sin duda alguna, ha sido el escenario de muchos recuerdos que van a ser inolvidables, de logros que todavía los vivimos y nos viene la sonrisa a la cara y decimos, wow, lo logramos, lo pudimos hacer. Y bueno, ahora en este nuevo lugar, en donde a lo mejor la marca necesita también empoderarse de todas las personas que viven alrededor. Tenemos mucha gente de allá, de este sector, que viene acá, que a un mundo, imagínese, pegan el viaje. Ahora vamos a ustedes para allá. Ahora nosotros vamos a estar más cerca de ellos. Si ese campus de la Tangamarengo es grande, no me imagino lo grande que va a ser el otro. Usted lo ha visto. Yo lo he visto, es lindísimo, es fascinante. Redes sociales, portal donde la gente pueda tener información. Sí, pueden hacer el proceso de admisión a través de la página web, www.ecomundo.edu.es. También pueden comunicarse al plantel, el número 370-3700, a través también del correo de la licenciada Delgado y delgado.ecomundo.edu.es. Y estamos pues a las órdenes para que puedan comenzar sus procesos de admisión y ser parte de este modelo pedagógico que sin duda alguna va a traer excelentes resultados. Felicitaciones. Nos da gusto siempre que nos visite. Es la economista Raquel Maquilón Tapia, la rectora de la Unidad Educativa Bilingüe Ecomundo, dando cuenta de estas noticias que siempre son tan refrescantes. Son las 7 con 20. Nueva pausa. Ya volvemos. La TN me informa que en este mes de diciembre